Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días a todos ustedes y especialmente reiterar, ya lo hice anoche, mi agradecimiento a Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, por su temprana, en todos los sentidos, visita que nos ha permitido, junto con las personas que le acompañan, pues dar un primer repaso, una primera toma de contacto en torno a algo tan trascendental, sobre lo que hemos hablado tanto, sobre lo que existen tantas reivindicaciones y tantas necesidades, como el desarrollo de las infraestructuras en la comunidad. Hemos repasado, básicamente, aquellas que forman parte, como marco de referencia, del vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, que es el marco de actuación del Gobierno de la Nación en estas materias. He de indicarles a este respecto que, además de reiterar esa rapidez que hace de Íñigo de la Serna, pues el primero de los ministros con el cual, después de la constitución del nuevo Gobierno, hemos podido reestablecer ese diálogo, tratándose, además, de un ministro nuevo en las responsabilidades del Ministerio, significar, como hemos también brevemente podido realizar, el enorme esfuerzo que durante todos estos años se ha venido haciendo, se está haciendo y hay que seguir haciendo en la dotación a nuestra comunidad autónoma de las infraestructuras de comunicación que estaban durante tanto tiempo pendientes. Es verdad, y él lo entiende, porque él viene de Cantabria y, específicamente, de Santander, que nosotros en Castilla y León lo hemos hecho siempre desde una visión de las necesidades del noroeste. En clave del noroeste, precisamente, han estado, pues, algunas de las cuestiones que le hemos trasladado y también algunas de las respuestas que el ministro nos ha podido dar esta mañana, porque es evidente, por ejemplo, que la comunidad satisfecha como está de la llegada, por ejemplo, de la alta velocidad ferroviaria a más capitales no entiende que esas capitales vayan a ser el punto final de esa infraestructura. Esa es una infraestructura concebida en clave de las oportunidades, de las necesidades del conjunto del noroeste y, por tanto, esta mañana han estado también muy presentes en esta hora larga de trabajo las aspiraciones y las necesidades de Galicia, de Asturias, de Cantabria y también, como no, del propio País Vasco. Pero, vuelvo a decir, creo que debemos ser conscientes de los esfuerzos que los sucesivos gobiernos de la nación, yo le recordaba al ministro que uno de los privilegios de ser ya un veterano es que en el año lejano, 2001, yo pude acompañar al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando colocó oficialmente la primera traviesa, ahí estaba Manolo Niño también, la primera traviesa de la alta velocidad ferroviaria para todo el noroeste en la provincia de Segovia, en Garcillán. Y a partir de ese momento, y es verdad que han pasado 15 años, y es verdad que a todos nos parece que, a pesar de lo mucho que se ha hecho, todavía hay tantas cosas que realizar. Los sucesivos gobiernos han estado impulsando las soluciones que necesitábamos. Por ceñirnos a lo que en Castilla y León se ha hecho durante los últimos cinco años, y no han sido cinco años cualesquiera desde el punto de vista de los presupuestos, hay que recordar que el Grupo Fomento, hoy tuvo competencia, ha destinado a la comunidad autónoma más de 9.000 millones de euros en los presupuestos 2012 a 2016, de los que casi 7.200 millones han sido inversiones puras y duras, y de los cuales yo quiero destacar esa cifra de 5.300 en materia ferroviaria. 5.300 que son los que han permitido que la alta velocidad ferroviaria hoy sea una realidad en, creo que son ya cinco o seis capitales de provincia de Castilla y León. Dicho esto, y ustedes tienen una nota de prensa elaborada por la consejería donde verán enumeradas y relacionadas todas y cada una de las autovías, conexiones, nudos de logística y de transporte de la comunidad, y a Matacaballo en este primer contacto lo hemos repasado con el ministro, pero también nos hemos detenido en aquellas infraestructuras que nosotros consideramos las grandes prioridades, por así decir, las infraestructuras donde en este momento incluso se centran buena parte de las obras en marcha por parte del ministerio y donde sí que la comunidad quiere y la comunidad pide y exige al Gobierno de la Nación que continúen los esfuerzos necesarios para ir culminándolas. En el conjunto de las carreteras hemos hablado, a ustedes les suena de sobra, pero yo creo que es bueno reiterarlo, de la Autovía del Duero. La Autovía del Duero es una de esas autovías de las que ya hablábamos hace 20 años, de las que hemos vuelto a hablar hace 15, hace 10 y hace 5, donde se han producido algunos avances, pero donde hay que concentrar muchos esfuerzos. Y dentro de la Autovía del Duero, donde no hemos olvidado repasar la situación de los proyectos entre Aranda de Duero y Tudela de Duero o la situación de los proyectos entre Zamora y Alcañices, la frontera Portugal, porque el resto de los puntos intermedios ya es hoy una autovía, pues hemos insistido especialmente y de forma insistente en la finalización de las obras de los seis tramos que de una u otra forma se encuentran en este momento en ejecución entre Soria y Aranda de Duero. A nosotros nos parece una absoluta prioridad, porque aunque es cierto que el último año se culminó la conexión por fin de Soria con la red de autovías del Estado a través de Almazán y Medina Celi, sin embargo, no es esa la autovía que une a Soria con el conjunto de la comunidad. Es claramente la del Duero y, por tanto, esa es una prioridad absoluta que siempre hemos defendido, que siempre hemos expresado, que así se ha debatido en las Cortes de Castilla y Irión y que yo le he reiterado al ministro de Fomento, además de repasar la situación de los demás proyectos y los demás tramos de esa misma autovía. En otro orden de cosas, ya les digo que hemos analizado y luego, si ustedes quieren preguntarnos también por otras obras, podemos desde luego contestarles, otra de las autovías que constituye una asignatura claramente pendiente desde el punto de vista de la vertebración de la comunidad, como es la A60 entre León y Valladolid. Y ahí lo que hemos insistido es en la necesidad de continuar con las inversiones y los esfuerzos, las obras en todos los tramos, pero fundamentalmente la finalización de las obras en este momento ya en marcha entre Santas Martas y el puente de Villarente. Saben ustedes que en esa autovía, en este momento, hay ya desarrollada la conexión entre Valladolid y Villanula en las proximidades de Valladolid y entre León y Santas Martas en las proximidades de León. Ahora hay que dar ese otro impulso, junto con la redacción de los demás proyectos, que nos parece absolutamente fundamental para el futuro de esa autovía tan importante. En la autovía de Castilla, A62, hemos reiterado, hoy la conexión entre la frontera francesa y, por tanto, las autovías europeas y las principales capitales de Portugal o Porto y Lisboa solamente tiene una zona de cinco kilómetros que no es ya autopistas o autovías de primera generación. En el caso concreto de Portugal, y como saben ustedes, como consecuencia de la crisis, todas las autovías son en este momento de peaje, situación completamente diferente a la que ocurre en España. Pues bien, sabemos que están en ejecución esas obras del tramo entre Fuentes de Oñoro y Frontera de Portugal. Son cinco kilómetros, pero esos cinco kilómetros tienen también un carácter absolutamente prioritario, como luego veremos también en materia ferroviaria, porque constituyen el nodo principal de comunicación y de logística de transporte entre Portugal, España y el resto de Europa. Hemos hablado de, por supuesto, otros proyectos, como los que se refieren a las obras paralizadas desde el año 2010 en dos tramos de la autovía A73 entre Burgos y Aguilar de Campó, en la necesidad de finalizar la redacción de proyectos de la A76 entre Ponferrada y Orense, en la finalización del estudio informativo de la comunicación por autovía entre Ávila y la A6, en el comienzo de las obras ya adjudicadas del primer tramo de la autovía A12 del Camino de Santiago entre Burgos y Beas de Juarros. Pero ya que me he referido específicamente a la A62 y, concretamente, a las obras entre Fuentes de Oñoro y la frontera, portuguesa, nos hemos detenido también en tres actuaciones que para nosotros constituyen otras tres prioridades que deben ser, además, compartidas con el Gobierno tres prioridades de Estado y que son las tres conexiones con Portugal desde Castilla y León. Una de ellas, como ya hemos dicho, es la finalización de ese tramo entre Fuentes de Oñoro y la frontera portuguesa. Otra es, dentro de la autovía del Duero, el impulso de los proyectos y, en su caso, la licitación de obras entre Zamora y Alcañices. Y, finalmente, también una obra que nosotros consideramos como del máximo interés, teniendo en cuenta, además, la próxima entrada en servicio de la línea de alta velocidad Zamora-Puebla de Sanabria-Orense, que abre la posibilidad de acceso a la misma de todos los habitantes portugueses del área de Braganza. Estamos hablando de 140.000 potenciales usuarios de esa línea de alta velocidad o, incluso, de poblaciones más lejanas de Portugal, accediendo a la misma a través de la estación proyectada en Puebla de Sanabria. Pues bien, nosotros creemos que ahí podemos realizar, de la mano de los dos gobiernos, de España y Portugal, y, desde luego, con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso a la alta velocidad de esa zona norte de Portugal, una actuación que consistiría en la mejora de la carretera de conexión de Braganza con Puebla de Sanabria. Estamos hablando de una carretera de 42 kilómetros. La Junta de Castilla y León mejoraría la carretera entre Puebla de Sanabria y Rionor de Castilla, donde habría que construir una variante internacional que tendría que acometer el Gobierno de la Nación. Y ya, finalmente, en materia de carreteras, hemos también planteado la necesidad de completar el cierre de las circunvalaciones de las grandes ciudades que en este momento se encuentran en obras. El ministro de Fomento nos ha anticipado que, antes de la finalización del año, estará en condiciones de entrar en servicio total el anillo de circunvalación de Burgos. Se están ejecutando las obras en el tramo entre Villalbilla y Quintana Adveña, son nueve kilómetros, y eso supondría el cierre de la circunvalación. Hemos analizado también la situación que exige redacción de proyectos de la Ronda Norte de León y, desde luego, el ministro nos ha confirmado la continuación de la ejecución de las obras, en este momento en marcha, de la duplicación de la Ronda de Segovia, de la SG20, que a lo largo del año 2017 podrá adelantar mucho sus obras. Esto sería con mucha rapidez en materia de carreteras. En materia de ferrocarril, el ministro lo conoce perfectamente. Estos dos últimos años han sido realmente muy positivos con la llegada de la alta velocidad a Palencia y León. Ahí se abre para el ministro ese objetivo de continuidad. Ni Palencia ni León son fin de nada, sino son el punto en virtud del cual la alta velocidad ferroviaria va a cubrir las aspiraciones de Asturias a través de una obra nada sencilla como es Pajares, pero también de Cantabria y Santander, donde al ministro no hay que explicarle absolutamente nada, aunque él, evidentemente, va a impulsar esa realidad. Ha llegado también a Zamora y Zamora, como ya hemos puesto de manifiesto, es el punto que va a permitir, a través de Puebla de Sanabria, ya entrar en, y con muchas dificultades por la orografía, ya entrar en Galicia y dar una solución a lo que los gallegos no solamente desean, sino que incluso se está desarrollando dentro de Galicia, donde ya hay conexiones de alta velocidad. Y, por lo tanto, todos somos conscientes de que, hoy por hoy, en materia del despliegue de la alta velocidad ferroviaria en la comunidad autónoma, en el norte, en el noroeste, en el caso concreto de Castilla y León, todos los esfuerzos deben conducir a que, más pronto que tarde, en el momento en el que puedan resolverse dificultades relacionadas tanto con la ejecución de las obras como con las propias empresas adjudicatarias, la alta velocidad ferroviaria llegue a Burgos. Momento a partir del cual deberemos pensar también que tampoco Burgos es una estación de finalización, sino que va a ser, lógicamente, la conexión natural con Miranda de Ebro, también en la comunidad, y, desde luego, con la Írega Vasca y, por lo tanto, con la alta velocidad ferroviaria en el conjunto de Europa. Pero, desde luego, la finalización de esas obras es una demanda de la comunidad y es una demanda también de la sociedad burgalesa. Hemos analizado para Jares las obras entre Zamora y Orense. El ministro nos ha anticipado, yo creo que, noticias muy positivas, en relación a la electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes Doñoro, frontera portuguesa. De nuevo estamos hablando de una conexión básica, fundamental, para la conexión con Portugal y, fundamentalmente, para el tránsito de mercancías. Saben ustedes que, también, en estos dos años y a través del esfuerzo de electrificación y de modernización entre Medina del Campo y Salamanca, la alta velocidad ferroviaria llega, en este momento, a Salamanga, que es otra de las ciudades que se ha beneficiado y, por lo tanto, yo creo que ahí lo hemos puesto de manifiesto. Y, en relación a las conexiones con Santander, pues, también hemos analizado las posibilidades de desarrollo de las mismas. Hemos puesto encima de la mesa las cuestiones no pequeñas pendientes en materia de integración ferroviaria de las ciudades, especialmente en el caso de León y de Valladolid. Y, con esto, expongo muy brevemente la primera parte, que es la que se refiere a las infraestructuras de carreteras y de ferrocarril. En materia, en segundo lugar, de transportes y de logística, hemos alcanzado, en la mañana de hoy, dos acuerdos. El primer acuerdo es la creación de un grupo de trabajo que permita colaborar, aportar por parte de la comunidad autónoma y, por tanto, analizar todos los efectos que se producen desde el punto de vista de los intereses de los viajeros en las posibles futuras reorganizaciones de los servicios ferroviarios. Nos hemos detenido explicando al ministro cómo de la reorganización de algunos de esos servicios se han derivado, en algunos casos, las disconformidades de zonas de la comunidad que entendían que no quedaban suficientemente cubiertas sus necesidades de conexión ferroviaria. Y hemos analizado específicamente las disconformidades existentes hoy respecto de las conexiones ferroviarias de la ciudad de Ponferrada con la alta velocidad ferroviaria en la conexión con León y también la situación de malestar existente en el caso concreto de Ávila en relación a las frecuencias y a los tiempos de viaje a Madrid. En relación con las conexiones con Madrid, precisamente, hemos pedido al ministerio que se produzca a la mayor brevedad posible la licitación del contrato de gestión del servicio público de transporte de viajeros por carretera correspondiente a la línea entre Segovia y Madrid. Que saben ustedes que fue una concesión que venció en el mes de marzo del año 2015 y cuya licitación asegurará la estabilidad de los acuerdos de colaboración suscritos con las comunidades autónomas limítrojes de Castilla y León para facilitar la movilidad de los viajeros recurrentes. Y yo les decía que hemos llegado a dos acuerdos. El primero era la creación de aquel grupo de trabajo y el segundo es la constitución de la comisión de seguimiento prevista en el protocolo de colaboración que hace dos meses suscribíamos con el ministerio para el desarrollo de la red de infraestructuras nodales que contempla el propio plan de infraestructuras 2012-2024. Estamos hablando de las terminales intermodales y logísticas que deban ser incorporadas a esa red y que se refieren en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma a cuatro terminales como son los complejos ferroviarios de León, de Valladolid, la plataforma logística Salamanca, Zaldesa y el centro de transportes de Burgos donde la Consejería de Fomento realizará los estudios sobre su encaje territorial urbanístico y el mercado logístico potencial y al ministerio le corresponderá realizar los correspondientes estudios de viabilidad. Y yo les decía al comienzo y para finalizar que hemos analizado por una parte infraestructuras, por otra parte transportes y logística y, en tercer lugar, vivienda. Hemos analizado el punto en el que se encuentra del actual Plan Estatal de la Vivienda que finaliza con carácter inmediato su vigencia. El ministro nos ha indicado también cuáles son las previsiones que él tiene para que no haya una interrupción de la vigencia de los planes estatales y cara a lo que puede ser una nueva etapa de los planes estatales de vigencia a partir del año 2018 y, en relación con el fomento, el alquiler, la rehabilitación y las medidas en favor de la accesibilidad y la adaptación, yo le he reiterado lo que ya puse también de manifiesto en el acto de ayer, donde coincidimos y es que la comunidad autónoma va a plantearle al ministerio la necesidad de apoyar con líneas específicas todos estos planes de fomento del alquiler, de rehabilitación y de mejora de accesibilidad y adaptación respecto de la vivienda en el medio rural de la comunidad. Y, bueno, siento haberme entretenido. Esto es muy complicado, muy complejo. Verán ustedes en la nota de prensa que hemos, yo creo que, abordado con unos mapas muy ilustrativos que ponen de manifiesto el estado actual de la cuestión y, sobre todo, algo que no se le escapa al ministro y es que estamos hablando de las infraestructuras en una comunidad autónoma cuya superficie es superior a nuestro, hemos mencionado Portugal, a nuestro país vecino Portugal. Es decir, hoy el ministro se da cuenta que tiene encima de la mesa las actuaciones y las necesidades de aproximadamente el 20% del territorio nacional. Pero, querido ministro, y con esto finalizo y creo que tú lo entiendes más que nadie porque eres también un ciudadano del noroeste de España que desde Castilla y León hemos planteado siempre en clave de vertebración interna, por eso he insistido yo tanto en esa prioridad de la conexión de Soria con el resto de la comunidad a través de la autovía del Duero, pero también en clave del noroeste. Hay que dar soluciones al noroeste y con esto yo creo, ministro, que en Castilla y León hoy estás anticipando parte del trabajo que te van a plantear los presidentes de Cantabria, los presidentes de Asturias, los presidentes de Galicia y también el presidente del País Vasco. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por este primer contacto y sin duda alguna seguiremos trabajando en las infraestructuras, en los transportes y en la vivienda. Gracias, Iñigo. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa. Lo primero, quiero agradecer al presidente la hospitalidad con que nos ha recibido. Esta, efectivamente, es no mi primer encuentro con comunidades autónomas porque ya inicié la semana pasada una ronda con Extremadura y también con Murcia, pero sí es la primera vez que salgo ya del ministerio para acudir a una comunidad autónoma y estoy aquí encantado de que sea justo en un lugar en el que hay un gobierno reivindicativo, como se ha podido ver, pero hay un gobierno también que expresa permanentemente su lealtad y su compromiso no solo con Castilla y León, sino con el conjunto del país. El objetivo de esta reunión era, en primer lugar, tener un conocimiento lo más cercano posible, lo más exhaustivo posible de la situación actual de las infraestructuras en esta comunidad autónoma. Yo he aprendido bastante en estos días sobre cuál es esa situación y aspiro un poco a poder conocerla tan bien como la conoce el presidente. Y, además de conocerla, tratar de resolver cuáles son los principales problemas que en estos momentos tenemos en materia de infraestructuras. Ese es el objetivo de esta primera ronda de contactos con las comunidades autónomas, el tratar de desatascar aquellos espacios, aquellos tramos, aquellos contratos que en estos momentos puedan tener dificultades técnicas. Ese es el objetivo prioritario para intentar acelerar los trabajos que ya están en marcha. Posteriormente, habrá otro tipo de encuentros en el que ya podremos establecer con mayor claridad compromisos de cara al futuro. Pero yo quiero poner de manifiesto que, cuando se pide un compromiso, este ha de figurar en los presupuestos del año que viene, si se trata de una nueva actuación, de una obra nueva. Y, por tanto, parece en principio incompatible el que se pueda solicitar la incorporación de una nueva obra que tiene que ejecutar un ministerio, sea este o cualquier otro. Y, por otro lado, no se respalde el único documento en donde puede figurar esa actuación, que es el documento de los presupuestos. Y, por eso, yo insisto en estas reuniones que estoy teniendo con los presidentes de las comunidades autónomas, que creo que es positivo y responsable por parte de todos para poder atender en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que nos permita el marco macroeconómico esas reivindicaciones desde los presupuestos generales para el próximo año 2017. Por lo tanto, creo que es importante señalar que es necesario disponer de esos presupuestos lo antes posible para poder atender este tipo de cuestiones. Ha hecho un repaso el presidente, desde luego, con mucha concreción de muchas de las actuaciones y, si me permiten, voy a ir con bastante celeridad a señalar algunas de las principales. Es nuestro interés que la próxima reunión en Castilla y León sea en Burgos y que podamos inaugurar esa circunvalación que, desde ese último tramo de Villalvilla, de Burgos hasta Quintana Dueñas, pues con una inversión nada despreciable de 73 millones, consigue el cierre de esa circulación alrededor de Burgos y yo creo que esa es una actuación importante que ha puesto en marcha el ministerio. De la misma forma que hay también interés en que en el primer semestre del próximo año se pueda recuperar, reanudar lo que ha sido la A73 que une Aguilar de Campó con Burgos en sus dos primeros tramos, el tramo Pedrosa de Valdelucio a Váscones de Valdivia y el tramo desde esta última localidad hasta Aguilar de Campó. Estamos hablando de aproximadamente casi 20 kilómetros de longitud. Son obras que están paralizadas como muchas otras desde el año 2010 y que queremos reanudar con la mayor celeridad posible. También, efectivamente, hemos ido viendo algunas de esas actuaciones de la A11. Hemos hecho un análisis de lo que es la prioridad como ya ha resaltado el presidente de la Autovía del Duero. Hemos analizado un tramo que para nosotros es especialmente importante que es el tramo IBEAS de Juarros, Burgos, que es una inversión también de casi 90 millones de euros. Creo que se ha publicado en el boletín ya el contrato. Es cierto que todavía nos queda se ha publicado en el día de hoy me parece el contrato y es cierto que todavía nos queda la fase de expropiaciones pero vamos a darla toda la celeridad posible para poder iniciar ya las obras lo antes posible. Ha señalado también una actuación de la A60 especialmente importante Santa Marta es León quiero informarles que esa actuación que son unos 27 kilómetros y una inversión de 130 millones se encuentra a buen ritmo en estos momentos ya en cuanto a grado de ejecución estamos superando ya el 60% como conocen existía un punto conflictivo en torno al yacimiento de Lancia pero la verdad es que hemos recibido toda la colaboración del mundo por parte de la comunidad autónoma y en estos momentos ya está resolviéndose a través de un modificado que se encuentra en tramitación para salvar pues apenas ese kilómetro de la A60 para nosotros también es importante todo lo que tiene que ver con la conexión con Portugal yo quiero transmitirle al presidente que también en el menor tiempo posible trataremos de tener un contacto con el gobierno de Portugal y con su ministro para analizar una a una todas las conexiones que creo que pueden favorecer la mejora de la competitividad de nuestro territorio y de nuestras empresas el caso de Fuentes de Oñoro frontera portuguesa estamos hablando de una inversión de 20 millones de euros y son obras que van bien que están en ejecución es cierto que también tienen pendiente la tramitación de algunos expedientes de modificación de las mismas pero planteamos por supuesto esta obra como una obra necesaria para finalizar lo antes posible ha señalado una gran obra también la circulación de Segovia que acaba de empezar y que esperemos pueda a comienzos del año 2018 en la primavera estar finalizada la circunvalación que tiene una inversión también del ministerio cercana a los 45 kilómetros y por supuesto todas las obras de la A11 los seis tramos que ha mencionado en Soria que suman un total de 200 millones de euros el grado de ejecución es variable pero estamos hablando y se encuentran aproximadamente en un tercio de la ejecución total creo que también es un lugar al que lo antes posible debiéramos ir para dar cuenta con mayor seguridad de la finalización de estos plazos pero el ministerio y el gobierno quiere darle un impulso lo más determinante posible a la ejecución de estas actuaciones y por supuesto hemos visto en torno a la autovía del Duero otros tramos que en estos momentos también pueden encontrarse en diferentes momentos de tramitación administrativa comentaba el presidente también en relación a las conexiones con Portugal pues la conexión desde Zamora a la frontera portuguesa estamos en fase de proyecto y queremos someter este proyecto a declaración de impacto ambiental para ir acelerando toda la parte correspondiente a la tramitación administrativa y recogemos la sugerencia de Braganza a Pueblo de Sanabria porque entendemos que es una actuación que puede dar mucho sentido al flujo de una población que se encuentra en el entorno de los 130.000 habitantes y que puede favorecer por supuesto también a Castilla León y estoy seguro que es una actuación que merece la pena su estudio y desde el ministerio trataremos de iniciar los procedimientos para estudiar la misma bien también hemos hablado por supuesto del farrocarril como no podía ser de otra manera coincido plenamente con las palabras del presidente en torno al impulso que se ha dado al ferrocarril conocen que este es un asunto francamente complejo en cuanto a su desarrollo y ejecución no solo en Castilla y León sino en otros muchos lugares en donde con la celeridad con la que se están llevando a cabo muchos trabajos nos encontramos con dificultades y circunstancias sobrevenidas pero que la prioridad principal y el hecho de que además estén aquí presentes pues tanto el secretario general de infraestructuras como el nuevo presidente de Adif es porque no queríamos que esta reunión fuera una reunión protocolaria lo cual hubiera estado muy bien pero no era ese nuestro objetivo ya nos conocemos desde hace ya algunos años lo que queríamos era trabajar sobre esa situación y tratar de ver de qué forma podemos desatascar los problemas por eso vamos a intentar darle toda la celeridad posible a la finalización de todas las pruebas que saben que es necesario hacer para garantizar la seguridad en el tramo hasta León y para que en ese tramo se pueda realizar una mejora de la velocidad que consiga acortar aún más los tiempos que han sido ya importantes para la conexión con Madrid para nosotros la conexión con Burgos es prioritaria y el presidente lo ha dicho muy bien con la aspiración de que puedan tener su continuidad porque Burgos no es ningún fin de parada y que ahí tendrá mucho que ver también el desarrollo complejo también que tenemos en torno a la Y vasca y por eso vamos a centrar las actuaciones en poder dar la mayor velocidad a estos tramos tanto el primer tramo que es el tramo que va a mejor ritmo de ejecución refiero a la línea de Valladolid a Burgos la inversión a origen era de 1.160 millones de euros y más de la mitad de esa inversión lo hemos hecho en este último periodo que nos ha permitido ya poner en funcionamiento Valladolid venta de baños y sobre todo poder decir hoy que el 95% de la plataforma entre ya venta de baños y Burgos está finalizada ahora estamos en la última fase que es la fase de la superestructura la fase en la que ya se colocan las vías y todas las instalaciones correspondientes nuestro interés es acelerar al máximo esa tramitación para poder llevar a cabo la ejecución en el menor tiempo posible y dentro del tramo Burgos-Vitoria exactamente lo mismo el trámite es un trámite largo me refiero al trámite de cualquier vía pero también estamos buscando soluciones que hagan compatible el que ese trámite se vea acompañado de ejecuciones en infraestructuras que consigan que nunca sea este un tramo crítico a la hora de poder conectar toda la línea hasta Bilbao o hasta San Sebastián es decir que buscamos el que se compatibilice lo que es la ejecución correspondiente a la alta velocidad que es el proyecto que tiene por supuesto del gobierno con actuaciones que permitan la instalación también de sistemas que conecten con seguridad y con rapidez ese tramo que queda pendiente saben que en la integración en Valladolid pues hay una situación compleja desde luego nosotros vamos a mantener vías de diálogo con todas las partes de la mesa de la sociedad es objetivo prioritario uno resolver la situación económico-financiera que tiene en estos momentos la sociedad como saben hay de aquí a final de año un objetivo de poder renegociar parte de esa deuda pero quiero trasladar públicamente el compromiso del gobierno de España de hacer la aportación que le corresponde estamos hablando de cerca de 60 millones de euros un poquito más por supuesto en plazo para que en ningún caso esto sea un problema y favorecer y ayudar y colaborar en ese proceso de refinanciación que tiene la sociedad en segundo lugar creo que es en el seno de la sociedad donde se tiene que alcanzar un consenso y eso es lo que tratamos de impulsar desde el gobierno para definir finalmente en función de esa situación económico-financiera cuál tiene que ser la alternativa definitiva y por supuesto en tercer lugar tratar de nosotros agilizar todos los trámites que tienen que ver con el propio ADIF y me estoy refiriendo como ustedes conocen a esos trámites que hemos ido haciendo a lo largo de este proceso pero que han de verse finalizados con el traslado definitivo de los talleres para liberar el suelo correspondiente y poder iniciar un procedimiento de puesta en valor de ese suelo sinceramente no estoy preocupado en lo que se refiere a la tramitación urbanística porque esta tramitación urbanística es suficientemente amplia como para que ese traslado no vaya a ser un elemento de bloqueo y quiero también tranquilizar a todo el mundo en el sentido de decir que no hay ningún otro plan para el gobierno que no sea el que en el momento que tengamos esas nuevas instalaciones toda la actividad se centre en esas nuevas instalaciones y por supuesto lamentamos esta situación provisional que se está generando desde luego vamos a intentar que se acorte lo más posible hay cuestiones que son ajenas a nosotros estamos hablando de situaciones en las que nos hemos visto inmersos como consecuencia de procedimientos concursales que tienen que ver con empresas concretas nosotros vamos a intentar que eso se resuelva en el menor tiempo posible para poder liberarlo y desde luego estamos a disposición del gobierno y del ayuntamiento para que eso sea rápido esas son las principales prioridades y por supuesto la electrificación también en lo que es la conexión de Medina de Campos Salamanca Fuente de Oñoro comentaba el presidente que esta actuación que es una actuación importante porque suma más de 80 millones de euros tenemos ya el proyecto sabemos cómo se tiene que producir esa electrificación pero nos encontramos también con que hay algunas necesariamente subestaciones que tener que instalar subestaciones para las que necesitaríamos la puesta a disposición de los terrenos como queremos que esto vaya muy rápido y no queremos que esto suponga un retraso en este proyecto que entendemos es estratégico lo que le hemos planteado al presidente y yo creo que todos estamos de acuerdo es que podemos trocear esta actuación en dos fases que más o menos ocupan el 50% de la inversión de tal forma que en la primera fase en la fase en la que no es necesaria la colocación de estas subestaciones y por lo tanto no es necesario llevar a cabo ningún procedimiento de adquisición de los terrenos estaríamos en disposición de poder iniciar las obras con relativa rapidez hasta el punto de que si llegamos a este acuerdo y entiendo que lo hemos llegado en la mañana de hoy podríamos licitar a comienzos del año 2017 esta primera fase a la que seguiría de forma inmediata la siguiente tratando de solapar ambas porque iniciaríamos la parte correspondiente al procedimiento administrativo bueno estas son algunas de las principales actuaciones entiendo que hay otras que tienen que ver más con Galicia donde también vamos a intentar acelerar todos los trámites al máximo con Asturias con la situación que ustedes conocen no es tampoco sencilla ninguna lo es en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y con Cantabria en donde ya hay definida también una hoja de ruta entre el gobierno de Cantabria y el ministerio para poder disponer de un tren de altas prestaciones con la mayor celeridad posible y por supuesto también el País Vasco donde hay un proyecto en estos momentos en desarrollo que es la Y vasca con también algunos tramos difíciles ¿no? muy contento del grupo de trabajo yo creo que en ese grupo de trabajo se puede trabajar conjuntamente en lo que es la mejora y la optimización de los sistemas de transporte ferroviario de cercanía de media distancia también satisfecho de que podamos constituir espero que a comienzos ya de año esa comisión de seguimiento para poder centrarnos en las actividades logísticas vamos a echar una mano presidente en aquello que podamos echar porque eso es importante para el país el que sigamos reforzando ese papel con el crecimiento que estamos teniendo del tráfico de mercancías especialmente lo que tiene que ver también como zonas de conexión con espacios portuarios que es espectacular es espectacular este año hemos tenido el mejor resultado de cuantos hayamos tenido en la historia de nuestro país en ese tráfico en nuestros puertos y en vivienda vamos a escuchar a todas las comunidades autónomas y me parece muy razonable la propuesta que hace la comunidad autónoma aquí hemos convocado ya el 15 de diciembre una conferencia sectorial en el ministerio nos vemos obligados a prorrogar el plan de vivienda el gobierno anterior no podía hacerlo por la situación en la que estaba si iniciáramos un trámite ahora nos pasaríamos probablemente a la primavera del año 2017 eso provocaría un problema importante porque a partir del 1 de enero las familias dejarían de recibir las ayudas de alquiler y las ayudas a la rehabilitación por eso vamos a prorrogarlo pero vamos a iniciar ya en esa conferencia sectorial a definir cuáles son las líneas básicas que entendemos debe contemplar este plan de vivienda líneas básicas que queremos compartir con las comunidades autónomas serán ellas las que nos trasladen sus sugerencias y compartir por supuesto también con los grupos políticos para intentar alcanzar el mayor acuerdo posible creo que hay margen suficiente para que nos entendamos y para que tengamos un buen plan de vivienda 2018-2021 que siente las bases de las verdaderas necesidades que las comunidades autónomas tienen y que nadie mejor que ellas pueden conocer así que pues encantado presidente de haber podido compartir este primer encuentro y habrá otros muchos así que nos veremos